En serio, este mod es... Este mod es, como mucho habéis dicho, troll. Es un mod troll de cojones. A ver. O sea, esta cinemática... Quítenla. O sea, es una cinemática que tiene Quick Time Events, que vale las cinco primeras veces, diez... Bueno, está bien. Pero, tío, debería haber algo que diga, mira, te has pasado el juego. Puedes saltarte esta cinemática con Quick Time Events. Eso está muy mal hecho, porque es muy pesada. Rompe el ritmo de juego. O sea, está bien, tío, Krauser, vete a la mierda. Vete a la mierda. Pues eso. Este mod es troll. Es un mod troll. Es un mod que te trollea. Es un mod que se ríe de ti. Un poco, tampoco mucho, pero se ríe de ti. Prueba de ello son los enemigos que te dan cosas que no te van a valer. Armas que dices, bueno, vale, me las das, pero... El buhonero... ¿Dónde está? ¿Dónde está el buhonero? O sea, es un muy buen mod. Está muy bien. Pero, ¿qué puede justificar todas estas decisiones? Es lo que yo me vengo a referir. Así que, pues... Ni modo, güey. Aquí tenemos por décimo... No. Por centésimos... No sé cómo se dirá. Pero muchas veces ya hemos visto esta puta cinemática en todos lados. Yo... Mod que no tiene esta cinemática. Mod que yo... Automáticamente pasa a ser bueno. Ay, Big Bird diciendo la mierda. Es bueno, ya está. No tiene esta cinemática. Es bueno. Aquí estamos tragándonos al pesado este. Y encima también tienes que tragarte la... La cinemática entera, pero entera. Incluso cuando se han acabado los Quick Time Events... También esta... Esta te la comes, por supuesto. Hasta luego. Totalmente real, eh. Ese salto. Hasta luego, Chati. Vale, la llamada de... Shadler. A ver... Que te den. Eh, eh, eh. ¿Y esta gente? ¿Que son de estos... ¿Tienen mucha vida? Eh, eh, hostia puta. Ah, sí, el de abajo. ¿Qué cojones, tío? Que hay dos. ¿Me ha dado él? Venga, va. Sí, claro. Una polla como una olla. O sea, me estás diciendo... Bueno, por lo menos no es el principio, ¿no? Es el checkpoint que hay en el Quick Time Event. O sea, me estás diciendo que me matan y tengo que tragarme esta puta basura de cinemática que ya estoy empezando a asquearme de ella. Por favor, Krauser. Por favor, Krauser, raja león como una croqueta. O sea... ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué carajo? O sea, te la tienes que comer. Este mod es muy troll. Este mod es muy troll. Pero mucho. Al nivel de... Yo qué sé. Hostia puta. Ahí me equivoqué de botón. Bueno, voy a cortar y... Y nada, otra vez. Oli. Vale, ¿dónde están ahora? ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Me voy para arriba. Bueno, armadura, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¡Eh, eh, eh, eh! Tío. Es que encima te mata de una. Es que encima te mata de una. O sea... Esto... ¿Qué coño de mierda de putas es? O sea, ¿qué cojones es esto? O sea... Mira. No... No... Prometí. Salvo un caso puntual. Prometí no hacer algo que voy a hacer. Eh... Ya sabéis. En... En... Anterior... Bueno. El año pasado. Sí que puse miniaturas muy raras que encontraba por ahí. Porque tenía un montón de imágenes. Tenía un montón de miniaturas. Totalmente random. Todas de Resident Evil. Eso sí. Todas. Del 4. Y las ponía así porque sí. En este... En esta parte. Tan troll. Voy a buscar la miniatura más rara que encuentre de Resident Evil 4. Una de las más raras. La voy a buscar y la voy a poner. Puto juego troll. Vale. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Esto todo es qué? ¿Nada verde o qué? Copeta. Me estás jodiendo, tío. Huevo. Ah. ¿Pero qué cojones de...? ¿Pero qué mierda es esto, tío? ¿Esto que tiene la puta vida infinita? Un riflaso. Venga, va. Venga, va. Una. Una vez más. Se acabó. Una vez más y se acabó. Solo una vez más. Y ya. No más. No más. Voy a buscar no sé dónde. Porque la gente me pregunta dónde he sacado algunas miniaturas, algunas mierdas. No sé. No sé. Por ahí habrá alguna así interesante. Pero esta parte... Qué asco. O sea, esta... Esta parte... Siento mucho esta parte, amigos, pero... ¿Yo qué queréis que haga? Si no saben hacer los shepoings. Cojones. Umbrella. Reuser, métete el cuchillo por el orto. Y dale vueltas. Vale. Estos dos hijos... Ah, que bajan. Bajan del cielo como... Como Jesús. Curome. 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 Epa, 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 epa. Por supuesto. Antes de irse dice... Toma. Y no han dado nada. Vale, ese está ahí muy tranquilito. Y arriba... Ah, mira, hay otra escalera ahí. Vale. Hay unas armaduras a mi izquierda. Un hijo de puta ahí abajo. Y otro hijo de puta cerdo puerco. Allá arriba. Ese no me da. Voy a matar a este. Este creo que es la clave. Creo que esa es la clave. Y ahora... Tengo una duda. Bueno. Tengo varias dudas. O sea... Por una parte... ¿Qué hago? ¿Vuelvo por donde las armaduras? ¿Qué cojones hago? Pinche mod troll. De trolling mod. Por supuesto, este no puede quedarse ahí para que yo lo dispare tranquilamente. Esta parte no creo que la vaya a guardar. Porque no sé yo si este merece la pena matarlo. Así que... Como se ponga muy tonto, le meto ahí unos... Broquenazos bien gordos. ¡Puta! ¡Uy! ¡Eh! ¡Ca un to! ¿Qué me pasa? O sea... ¿Soy yo o qué? Ven aquí, hijo de puta. ¿Habéis visto toda la vida que tiene, no? A ver... Voy a sacar la Broquen, ¿eh? Porque me está cansando. Esta parte me está... Me estoy cansando. Cuando llega un... Cuando llega una parte así... Normalmente, ¿vale? No siempre. Normalmente... Dejo de grabar. Cuando no salen las cosas como tú quieres... Lo mejor es dejar de grabar porque te cansas. 100 balas de mierda. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Puedo volver? Por supuesto, para Invisible. No se puede... Me cago en la hostia. No se puede volver. Para Invisible por todos lados. ¿Qué cojones? ¿Y este? ¿Se ven? Entonces... Hostia, me cago en todo. No me deja volver. Voy a tener que volverlo a hacer otra vez. Tranquilos que la cinemática de Krauser y Leon... Ya no la vais a ver más. ¿Ya la habéis visto suficiente? La voy a cortar. ¿Qué pollas es esto, tío? O sea... ¿Este qué pasa? ¿No se muere, tío? ¿Es inmortal o...? Encima, encima, qué cabrones son. Qué cabrones... O sea, el que he hecho este mod es un troll de cojones. Encima... Es motosierris. Y para que yo no le haga ni... Supongo que podré hacerle suples, no sé. Pero para que yo no me acerque más de la cuenta, le pone... Al de la motosierra le pone cabeza de... De plaga. Oye, este tiene como mucha vida, ¿no? ¿Puede ser? Muchísima. ¡Epa! 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 ¿En serio? ¿No se muere, eh? ¡Madre mía! ¡Buah! Tarda un montón en morirse. No sé qué edad, pero... ¿Vale? Más motosierris. Esto lo mataré con suplex. O sea, estoy... Estoy jugando, pero no... Vale, aquí hay motosierris de los gordos. Vamos a decirlo así. Tendrá mucha vida. Vale. No está mal. O sea, esto digamos que sería... La zona de avanzar normal. ¿Puede ser? Es que... O sea, el mod está bien hecho porque... Incita a la curiosidad. Incita a descubrir. Incita a muchas cosas. ¡Tú! ¡Muere! Pero hay cosas que no entiendo. O sea, es... Definitivamente es un mod troll. Lo es. No al 100%. Oye, este, ¿qué pasa? Que no se muere. Oye, este, ¿qué pasa? Oye, este... Oye, tío. Tío. El alcance de las motosierras está aumentado. Eso sí. Y en definitiva es un mod troll. Ya está. Y punto. Es malo. Bueno. Pues no lo sé. Pero es un mod troll. Vale. A ver aquí qué hay. Para guardar. Hola, motosierris. Vale, bien. ¡No! Ok. Y por el otro sitio, ¿qué hay? Claro, este es otro problema. Que este mod es mucho de matar, probar para ver si realmente merece la pena o no. Matar a ciertos enemigos o ir por ciertos sitios o... Vale, mira, guardéis al fondo. Ok. Vale. Explosiones. ¿Habéis escuchado eso? ¡Es mi muerte! Pues eso. Pues eso. Pues eso, mijo. Tú eres muerto. Bueno, por aquí digamos que es... A ver, un momento. Me están llamando. No sé si... No sé si os pasa a vosotros. Pero últimamente... No paran de llamarme. Números de estos fraudulentos. De fraudes y tal. Que te lo pone ahí directamente. O sea, pone... Número fraudulento. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué pasa aquí? Baja, pen. Bueno, aquí no hay nada. Solo la horrible cinemática. Y vamos a ver qué hay en la otra parte. Eso sí. Vamos a ver. ¿Podría ser... Que... Esos dos drones... ¿Se pueden más o menos esquivar? ¿Se podría esquivar más o menos? Lo voy a probar la próxima vez. Sí. Creo. Bueno. A ver. Lo bueno que tiene esto es que si lo haces la primera vez... Los drones aparecen aquí. Cerca. Entonces tampoco hay tanto... Tanto rama. Entonces tú puedes aprovechar aquí. Darte la vuelta y subir. Me parece. Sería una buena táctica. Y no matar a ese pavo. Este de aquí no matarlo. La verdad. Sería una buena táctica. Cuidado que me pilla este detrás. Creo yo que sería una gran táctica. La verdad. Muere, puto. Muere. Hay unas rejas ahí. No sé si... Eso significa que no puedo pasar por ahí. Que es lo más probable. O que hay algún escondite por ahí. ¿Este sube? Big. Sube videíto. Sube videíto. Sube videíto. Sube videíto. Espero que el de arriba no me dé eso. Otra. Cuidado, cuidado. El de arriba es troll. Uf, 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 uf. Dios. Casi. No sé si lo estoy haciendo bien o... El de arriba está empanado, ¿no? Vamos a decir que sí. El de arriba se empana. Muere ya. Esto salvo cosas muy raras. Esto no merece la pena matarlo. A ver. Se muere, ¿eh? Madre mía. Venga, muere. Joder. Ahora. Ese está ahí tranquilamente. Bien. Uf, uf, uf. Da 10 de rifle. No merece la pena. A ver. ¿Y si... Lo mato? Solo por ver qué pasa. No creo que me... A ver, no creo que me haga daño, ¿no? A ver. Bueno. Hay unas rejas ahí, eso sí. Lógicamente no puedes pasar. Troll. 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 Troll porque ese tío, ese de abajo, no hace nada, no te pega, ni nada. O sea, nada. Es una zona troll. La de abajo. Porque ese tío, apenas te dispara, no hay que ir ahí para nada. O sea, es como... Ya está. Para ponerte nervioso. Voy a matar a este. Sí, creo que mejor con la Brocken. Y voy a ver qué tiene en las armaduras. A ver si merece la pena, ¿no? Vale. He estado muy alejadas. Mira, sinceramente. Viendo la dinámica del mod, yo pienso que estos... No van a merecer la pena. Así que lo que voy a hacer es reventarle la cabeza a todos. Otro balas, ¿eh? Y... Les tiro una cegadora y a ver qué onda. A ver qué pasa. A ver. Amiguitos del metal. Nunca mejor dicho. Amiguitos del metal. A ver qué onda. Está ahí el JJ, todo tirado. Vale. Pegadora. Y algo aquí que merezca la pena. No. No merece la pena. O sea, cada uno son cuatro balas de rifle. No merece la pena. No. Para nada. O sea, y una cegadora encima. O sea, son... Ocho, ocho... Dieciséis balas de rifle. Aquí no hay nada ya. Y luego, pues... Pues la cegadora. Obviamente, no. No merece la pena. Pues... Pues está muy claro que lo que hay que hacer es... Y aquí está. O sea, no lo perdáis. Que en el... Si en el spawn... El checkpoint está aquí. Una vez los matas. Mmm, interesante. Espérate. No, no. No es interesante. No es interesante. Pues nada, la estrategia está clara. Pasar de estos dos. Subir por aquí rápidamente. No sé si este te pegará nada más subir. No lo sé. Ir por aquí. Y ya. O sea... No sé cuánto tiempo llevo aquí para ver esto, pero... Y estos, pues ya vemos cómo lo matamos. Ese, ese, mira. Ese... Ahí podríamos hacer algo con esa cegadora. ¡Socorro! 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 Gracias.